Se vuela el sistema y nuestros ojos queman La bellaquera tiembla y nuestro cuerpo revienta Me tiene desenfocada, no te paro de pensar Tú eres todo pa' mí, baby, son mi debilidad Solo nosotros dos, baby, mato por vos Siempre me va a amar, se prende fuego con mi voz Él quiere debetirme, con sus ojos partirme Él de cero lo atrapa porque quiere divertirse Solo nosotros dos, baby, mato por vos Siempre me va a amar, se prende fuego con mi voz Quiere que lo prenda, con su labio me tienta Es una fantasía ¡Eso, eso, 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 mi amor! ¡Vamos! Me vuelve loca Cuando me toca Todo el mundo choca Y ya quiero verte Tuca y comerte ¡Oh, eso, eso, eso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Y si pasa el tiempo ... La conexión que tenemos no será como Solo partirme El deseo lo atrapa porque quiere divertirse Solo nosotros dos Baby mato por vos Siempre me va a amar si prende fuego con mi voz ¡Suscríbete al canal! Lo que me pasa contigo Es algo que yo no puedo aplicar Cómo pierdo los sentidos Una droga que no se puede quitar Es que me vuelve loca porque te me quitas Tú vienes y te vas, siempre me necesitas Lo que me pasa contigo Es algo que yo no puedo aplicar Lo que me pasa contigo Es algo que yo no puedo aplicar Cómo pierdo los sentidos Una droga que no se puede quitar Es que me vuelve loca porque te me quitas Tú vienes y te vas, siempre me necesitas Lo que me pasa contigo Es algo que yo no puedo aplicar Siempre la misma historia Siempre la misma historia Me llama y luego corta Me llama y luego corta Me tiene desesperada No, no y luego corta No, no, no. No, no, no. No, no. No puedo explicar No tenemos nada claro Pero si me tiran con lo arreglamos Hay que buscarnos Si no, no extrañamos Quédate aquí que yo te quiero solito pa' mí No hay por qué buscar otra si estoy pa' ti No dudas pero sabes bien que esto es así No sé qué es lo que me pasa contigo Es algo que yo no puedo explicar Cómo pierdo los sentidos Una droga que no se puede quitar Es que me vuelve loca porque te me quitas Tú vienes y te vas siempre me necesitas Lo que me pasa contigo Es algo que yo no puedo explicar Yeah, yeah, yeah